bienvenidos una vez más a mi canal yo soy profe leonardo en esta ocasión vamos a resolver un examen del concurso de oposición según me cuentan este examen o un examen parecido a este que nosotros vamos a resolver salió en el día de hoy en las pruebas del concurso de oposición supuestamente lo dividieron en tres había uno de la analogía verbal que es el que nosotros vamos a resolver ahora había otro de series numéricas y otros de figuras ese fue el de habilidades cognitiva que lo dividió en tres partes nosotros vamos a resolver como ya ustedes ven uno de analogía verbal vamos a ver la relación que tienen las siguientes palabras tenemos 15 preguntas y vamos a resolver explicando paso a paso dice aquí eso es también son bastante fácil claro dice aquí mañana es a desayuno como noche es a sueño cena comida descanso si ustedes se fijan en la mañana nosotros desayunamos entonces es lógico que en la noche nosotros cenamos porque se está hablando de una actividad que nosotros hacemos en la mañana relacionándola con la actividad que hacemos en la noche claro nosotros no da sueño en la noche descansamos también pero aquí la palabra desayuno está indicando que la actividad que nosotros hacemos es comer entonces en la mañana desayunamos en la noche cenamos vamos a pasar a la siguiente pregunta vemos por aquí la siguiente pregunta me dice limón es agrio como azúcar es a dulce amargo ácido o glucosa fíjense si el limón es agrio la azúcar es dulce eso es como lo inverso uno de otra es la lógica que hay aquí si el limón es agrio el azúcar es dulce por lo tanto la respuesta es la A son exámenes bastante fácil nosotros uno llega fácilmente simplemente leyendo el examen siempre y cuando aparezca claro palabras conocidas como estas hay que tener en cuenta que estos tipos de exámenes se dividen en varias partes están lo que son sinónimo antónimo y todo eso pero aquí nosotros estamos haciendo un examen de manera general más adelante vamos a explicar los tipos de exámenes y habilidades verbales o analogía verbal como se le dice dice A es AC como uno es A Z, A2, A número y A3 si fíjate tenemos el abecedario A B y C la C es la tercera letra entonces uno es el primer número entonces el tercer número para que coincida con este orden de acá con las letras C que es la tercera en el abecedario y el tercer número es el 3 entonces la respuesta aquí va a ser 3 espero que haya entendido o sea A es AC la A es la primera letra la C es la tercera letra uno entonces es A3 uno primer número tres tercer número para que tengan como esa relación de primero tercero primero tercero en diferentes conjuntos vamos a decirlo así vamos a ver la pregunta número cuatro tenemos aquí dice este es aquí como aquel es aquella allí ese o aquí la respuesta aquí si este o sea vamos a decir una persona este está aquí entonces aquel estará allí es la lógica de esta pregunta si este es aquí entonces aquel es allí indicando como lugar ambos indican lugares eso es verdad entonces la respuesta aquí es la B vamos a ver la número 5 aquí le dice suegra esa nuera como suegro es a nieto yerno hijo cuñado ustedes saben que la suegra tiene una nuera que es la esposa del hijo entonces un suegro tiene al yerno que es el esposo de la hija es la relación que existe aquí por lo tanto la respuesta es yerno señores no olviden compartir este contenido compártanlo en todos los grupos de whatsapp de telegram de facebook para que más personas le vaya bien en su concurso y sepan qué hacer vamos a ver aquí la respuesta de la pregunta número 6 dice la pieza escribir como martillo es a empujar el martillo no empuja a arreglar golpear y herramienta si el lápiz con el lápiz nosotros escribimos con el martillo nosotros golpeamos con martillo nosotros no empujamos ni arreglamos ni claro es una herramienta pero no es la función sino lo que hace el martillo es golpear sea un clavo sea una madera sea lo que sea es golpear por lo tanto la respuesta aquí es la c vamos a ver la séptima pregunta de este examen no olviden darle me gusta dice rojo esa sangre que la sangre roja como verde esa pintura duro hierba carne si el rojo es el color de la sangre entonces el verde es el color aquí de la hierba de la hierba aquí en este caso hierba bastante fácil de este saludo me dijeron que salió esto un examen a sí mismo salió parecido a este tipo de preguntas eso he escuchado comentar en diferentes grupos dice aquí la 8 yo tengo ahora tres puntos que debo colocar una palabra y que me complete la oración dice es punto 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 es abajo como todo eso es a punto punto que sucede yo tengo aquí ancho estrecho gordo flaco alto delgado grueso alto cual es la respuesta si aquí nosotros vamos a tener lo opuesto vamos a decir lo opuesto debajo es alto lo opuesto de grueso es delgado ya eso ahí se completa vamos a ver la respuesta la pregunta número 9 dice punto 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 es animar como la respuesta es delgado en este caso la ciencia ahora cómo combina alto es abajo claro el opuesto si tú eres alto yo soy bajo grueso una persona gruesa algo grueso lo opuesto es delgado ya eso ahí se completa vamos a ver la respuesta pues la pregunta número 9 dice punto 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 es animar como corteza es a tenemos uña tierra piel árbol boca fruta hombre interior nosotros vemos aquí animal los animales tienen piel y un árbol tiene corteza esa es la combinación aquí en este caso piel es a animal pies es a animal como corteza es a árbol la respuesta que en este caso va a ser la b vamos a marcarla por acá y vamos a seguir buscando tenemos la número 10 aquí dice punto 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 es a febrero como lunes a punto 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 tenemos enero martes marzo martes noviembre domingo mes semana que sucede aquí febrero es el segundo mes y lunes el primer día de la semana vamos a decirlo así entonces la lógica aquí es que enero es a febrero o sea primer primer mes del año segundo mes del año entonces vamos a tener primer día de la semana segundo día de la semana enero es a febrero como lunes a martes enero es a febrero como lunes a martes entonces la respuesta aquí es la la que encaja lógicamente aquí aquí tenemos la siguiente la número 12 dice punto 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 es a señora como don es a punto 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 en este caso nosotros tenemos como respuesta mujer hembra doña mujer hembra señor señor doña en este caso fíjense aquí si yo coloco aquí señor es a febrero como la mujer esa señora que es como lo opuesto y don doña señor señora don doña es la lógica aquí en este caso por lo tanto la respuesta va a ser la de la de estos ejercicios de analogía numérica son bastante fácil señores son bastante fácil bastante comprensible siempre y cuando nosotros conocemos conocemos esos sinónimos esos sinónimos y todo eso dice dedo es a punto 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 como punto 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 es a muro aquí tenemos como respuesta guante pintura mano ladrillo piel suelo cuerpo casa dedo es a mano claro dedo mano como ladrillo es a 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 muro vamos a ver aquí la siguiente la número 13 que me dice cerca es a punto 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 como punto 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 es a alto aquí la respuesta tenemos dice aquí bajo alambre grueso lejos bajo lejos arriba la respuesta en este caso vamos a ver cómo la relacionamos lejos cerca es a lejos claro cerca lejos como arriba es alto cerca lejos como arriba es alto no arriba no combina si cerca es alejo entonces la respuesta va a ser lejos y bajo cerca es a lejos lo contrario como alto es abajo la respuesta va a ser la c la de no no encaja y aunque tiene una parte que si encajaría pero la segunda no vamos a ver aquí la 14 señores suscríbase al canal y activen la campanita de notificaciones yo hablando estos minutos ya yo sé que nadie está escuchando esto pero el que lo está escuchando no es porque es importante dice no es lo que no es aquí no es no их vale sí tenemos la número 14 dice yo esta punto 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 como punto 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 es a vosotros aquí tenemos tú el primero tercero mi nosotros nosotros tú la respuesta es en este caso Vamos a tener Yo es a nosotros Como vosotros es a tú Entonces la respuesta aquí va a ser la de Es la lógica Es un verbo más argentino que otra cosa Lo que dicen vosotros Y esas cosas, pero nosotros lo entendemos Claro, sabemos a qué se refieren Cuando ellos usan esa palabra Dice aquí Y sal es a Punto, 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 como Punto, punto, punto es a bajar Y sal es a subir Vamos a decirlo así, subir Cuando nosotros usamos la bandera Estamos subiendo como En este caso Por ejemplo Abril es Abril es bajar Vamos a decirlo así Entonces la respuesta aquí va a ser La C En este caso Vamos aquí Y hasta aquí señores el video de hoy Si les gustó suscríbanse al canal Activen la campanita De notificaciones Para que se enteren de todos los videos Que nosotros estamos subiendo No olviden compartir este contenido Y vamos a subir otro video De analogía numérica Analogía numérica Sí, sí Analogía numérica Y de series también Tenemos muchos videos Del concurso de oposición Incluso tenemos videos de esto Tenemos videos de lo que salieron De las figuras Tenemos muchos videos Disfruten esta lista de reproducciones Que les voy a dejar aquí al final Nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!